y precisamente nuestro tercer y último invitado de esta mañana tiene que ver con un hobby y con una habilidad que ya que lo vi y lo conocí es verdaderamente extraordinario si nos quieres comentar de quién se trata es sorprendente fíjate que hace unos días este me llegó un correo de otro kio que estaba denunciando a este kio y denunciando me refiero como está diciendo oye fíjate que hace cosas increíbles y ahí te van unas fotos bueno cuando abrí el correo dije cuando lo vi ver ni de verdad me quedé súper sorprendida así que va a ser con él con quien vamos a estrenar esta sección en cerca de ti que se llama kios extraordinarios y de verdad esperamos que todos aporten y nos manden a los kios extraordinarios y tenemos con nosotros a hugo arredondo ingeniero de mesa de ayuda de servicio de kio de kio manage services bienvenido hugo cómo estás buenos días hola erica buenos días buenos días bernardo muchas gracias por invitarme no bienvenido un placer tenerte por aquí hugo saber cuéntanos de tu hobby mira bernardo erica este este hobby particularmente yo lo tengo desde niño este desde la escuela que nos este nos decían una maquetas desde que nos bueno hacían es como trabajos escolares yo siempre elegía la plastilina la plastilina siempre ha sido mi pasión desde niño siempre he comprado barras de plastilina desde incluso desde el desde bueno desde mi madre bueno que nos compró la plastilina para hacer figuras desde figuras así como pokémons este digimon este prácticamente todo este como como dibujos animados me gustaba hacerlo este a raíz de este hobby que yo tengo y bueno como de las artes plásticas este prácticamente me desarrollado un poco a poco a través de los años derivado de esto hace cinco años empecé a hacer algo muy este muy grande y a lo mejor este un poco complejo este como como comentaba este 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 como comentaba unas obras prácticamente de la plastilina como le comentaba ese es prácticamente mi hobby este no si si quieren que yo les guste que les comparta una presentación de que yo lo tengo y si a ver muéstranos por queremos ver ejemplos de tus obras el proceso estudiaste algún tipo tuviste alguna formación o todo fue con a través de la experiencia y de y de estarlo haciendo hubo no fíjate este fue a través de los años a través de los años este yo me fui este como esté reforzando contenía esa experiencia habilidades dependiendo bueno del tiempo es como profundamente este estaba teniendo un poco de expertise y sobre todo en haciendo estas obras bueno les comento prácticamente mi hobby es precisamente este es este me dedico a las artes plásticas en el material que yo utilizo principalmente como es la plastilina como le comentaba desde niño desde niño es siempre este he tenido esa habilidad para siempre tener ese material como tú lo comentaba cerca que tú lo usaste este el barro como bernando lo sabes que en este caso hace la madera yo prácticamente lo que me dedico prácticamente es la en plastilina bueno una de las obras que yo o edificios que yo construí en este caso yo me basé en un castillo particularmente que se encuentra en alemania este castillo precisamente yo me guié por una serie llamada science ella que muchos la conocerán como aquí en méxico como los caballeros del zodiaco en la saga de aves yo me conocí este castillo por medio de ese anime después posteriormente yo descubrí que este castillo este fue como una un ejemplo o para que es igual disney presentar a sus castillos también este sobre todo sus partes temáticos porque porque los yo no me comentaba de este castillo porque precisamente este castillo yo realicé completamente hecho de plastilina este se los voy a pasar en esta presentación mismo este es el castillo completamente ya terminado finalizado está en alemania se llama niuste se encuentra en alemania de aquí se le muestro les voy a mostrar paso por paso de cómo se fue el proceso y algunas anécdotas que me han hecho sobre todo como a mis familiares a mis amigos a mis compañeros de trabajo algunos me han comentado si son por ejemplo son construcciones o son este esculturas que si se pueden armar o sea este otros me han dicho que si son completamente si son si son pasteles y me han comentado si me dedico a la repostería les digo que no porque se parece como pasteles que hacen en programas de televisión estadounidense que lo hacen precisamente con este con arcilla o incluso este con fondant con fondant con fondant con fondant en fondant está increíble Hugo el nivel de detalle que tiene este este esta pieza es es enorme como cuánto te tardas más o menos en hacer por ejemplo este castillo este castillo yo me tardé aproximadamente como dos meses aproximadamente le dediqué un tiempo de entre dos a tres horas diarias sobre todo como en un periodo cuando yo estaba todavía aún este siendo estudiante me dediqué en las vacaciones para dedicar mi tiempo libre a realizar mi hobby que más me apasionaba y en este tiempo pues realicé primero en primera instancia este este castillo a ver muéstranos el proceso vi por ahí que nos ibas a decir cómo estaba claro que sí el proceso completamente es una base de madera como ustedes lo pueden abrir aquí observar ajá de esta base de madera yo le apliqué una plaga de papel bueno sobre todo para tener las culinas o las montañas que pueda hacer sobre la sobre la el castillo perdón sobre el castillo ajá después yo me envié con plastilina me envié con plastilina para cubrir toda esta parte del papel y que obviamente se fue formando la toda la culina para subir al castillo ajá después ya fui formando lo que este todo el puente o la subida para llegar al castillo después ya en primer parte la fue la fachada de la de la puerta en donde se encuentra este el castillo de aquí me traba aquí este yo me dediqué precisamente en ver los planos desde un área de la vista aérea y yo me dediqué precisamente a observarlo desde google earth desde google earth yo la ponía en una vista en 3d en esta vista en 3d ya este verificaba cómo era la posición cómo era la estructura cómo era la fachada ok incluso descargaba varias fotos de cómo se vean varios ángulos del castillo para tener un poco más del detalle de la fachada muy bien bueno aquí les presento un poquito más de cómo se va transformando transformando el castillo como en primera instancia como tenía el motivo bueno la motivación de construir paso a paso este el castillo lo fui documentado por fotografías ok aquí después bueno aquí este como fue un salto a como este de bueno significativo de que no tomo fotografías aquí se ve el castillo terminado sin embargo este no aquí el reto el reto ahora aquí era cómo de crear los árboles cómo creo los árboles porque este tenía cada reto ese reto cómo hago esta estructura cómo lo hacía entonces derivado de eso pues yo lo este me dedicaba a hacer mis propias herramientas desde herramientas como muy útiles que todos tenemos como un púter alfileres de hecho ella y yo hacía mis propias herramientas para poder este crear este los árboles para las paredes crear este techos así para que se pudiera crear está padrísimo está está increíble Hugo la verdad es que muchas felicidades ¿tienes por ahí alguna pieza? sé que tienes por ahí alguna pieza en vivo que nos puedas enseñar de lo que de lo que estás de lo que has hecho claro que sí de hecho tengo tres de hecho construí tres precisamente tengo el castillo de Alemania la bandera la catedral de San Basilio igual les comento todo el proceso rápido de cómo fue construyéndose súper elaborado todo eso las columnas los techos en forma de cono todos los colores la última pieza que bueno la última pieza que realicé es la plaza de San Basilio igual este tengo las wow de construcción la plaza de San Pedro ¿no? está increíble la plaza de San Pedro la plaza de San Pedro está no puedo decir groserías en este programa pero está muy padre está muy 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 padre muy 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 padre aparte del trabajo ¿no? ¿cuánto tiempo te llevó hacer la plaza de San Pedro? la plaza de San Pedro me llevó dos meses y medio sobre todo para realizar las explicaciones alrededor de la bueno de la basílica y de la plaza órale como algo particular cada vez que termino un edificio siempre pongo su respectiva bandera en este caso desde el estado de Vaticano y la nuestra es de México la bandera con escudo y todo Bernie yo no lo puedo hacer de dibujito hay una hay una escultura precisamente que tengo todavía como proyecto aún está inconclusa pero pues le voy a dar un poco más de detalle este es el palacio de Wisminster solamente en este caso solamente tengo realizado lo que es la torre del Big Ben este aquí solamente les muestro cómo se fue el proceso padrísimo oye pues a ver muéstranos la que tienes a ver muéstranos las piscinas Hugo claro que sí con gusto me voy a trasladar ahora desde mi móvil si quieres quitar la presentación para poder ver a full screen los que son y si le das ahí dejar de compartir ahora me voy a trasladar desde mi móvil ajá ok para que puedan observarla ok ahí lo estamos viendo tu móvil son pequeñititas Bernie de verdad que o sea si si veas una pieza muy muy grande pues sigue siendo muy complejo pero al hacerlas cada vez más pequeñitas tienen mayor complejidad el nivel de detalle que tienes espectacular tú lo ves de lejos y y no sabes que esto es una miniatura escala y de plastilina ¿no? o sea nada más necesitas creatividad claro que sí talento y dedicación y qué barba miren nada más ahí está la plaza de San Pedro que es espectacular Bernie wow está increíble está increíble ya me imaginé el data center de Querétaro así de plastilina estuvo haciéndolo con tus drones y no sé cuánta cosa y mira nada más qué belleza pues muy bien Hugo te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido este hobby que tienes la verdad que un gran talento para manejar la plastilina y grandes obras que tienes hechas por ahí gracias y que tengas buen día muchas gracias muchas gracias por invitarme hasta luego muchas gracias Hugo de verdad felicidades piénsale con el data center de Querétaro sería increíble claro que sí ya lo tengo en mente ah muy bien muy bien muchas felicidades No pues pues por favor